Muy buenas tardes, ya tenemos con nosotros nuestro espacio de packaging y comes de cartonaje de Salvoraya y tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Román, muy buenas tardes Muy buenas tardes, que venimos corriendo Corriendo venimos A ver Bueno, hoy tenemos cosas muy importantes, tenemos dos casas reales de fabricación que son dos auténticos bombazos, uno de ellos me ha sorprendido muy gratamente porque soy muy de perderlas, pero bueno, no voy a adelantar nada Tenemos también nuestras consultas reales y nuestros tips para ayudar a los emprendedores Exacto Y bueno, hoy tenemos un código de descuento Hombre, eso es para que dijeras tú Como tenemos tres horas, cada vez tenemos más cosas Madre mía A ver, ¿qué te parece? Empezamos por... Vamos a mostrar directamente el primer caso real, ¿vale? Perfecto Vale, ¿lo has puesto el enlace en el canal de YouTube? Sí, por cualquiera es que empecemos Por el primero, por el de Cash Closet Vale, perfecto Muy bien Bueno, a todo esto, a todo esto Buenas tardes a todos, que volvemos aquí a dos mil por hora Que no sabemos lo que nos pasa Bueno, hemos sido un poco... Darás cuenta que esto es el directo, ¿vale? Bienvenidos, un saludo a Enrique y compañía Bienvenidos a nuestro programa número 43 De Pacallin e-commerce en España Somos el primer programa en España que hablamos de embalaje para el comercio electrónico Somos el primer programa en España que aportamos valor de información para los emprendedores online y las tiendas físicas que quieran transformar en una tienda online, ¿vale? Somos un programa que aportamos información de valor y ayuda a aquellos emprendedores que necesiten embalaje para su tienda online, ¿vale? Entonces, ¿te parece? ¿Vamos con la primera página? Pues vamos, salió Vale En todos los programas siempre empezamos, normalmente empezamos mostrando dos casos reales, ¿vale? Dos casos reales de fabricación para que los usuarios lo puedan ver y luego haremos consultas reales de clientes y posibles clientes o emprendedores que nos llaman a nuestra empresa Y luego terminaremos dando aportación de valor con información de cursos y formación, ¿vale? Que hoy traigo sorpresas Bueno, pues vamos allá, vamos al primer caso Aquí vamos Cash Closet Mirad, una caja en blanco, en craft Para la gente de Instagram, para la gente de YouTube Caja para tienda online de ropa, ¿vale? Fijaros que en este caso de Cash Closet, ¿vale? Lo cañero que es, porque me encanta Vale, aquí, para que veáis la caja Esta es nuestra caja mediana para ropa Que es la que más trabajamos a nivel nacional, ¿vale? En este caso, Cash Closet Que ahora os voy a decir algo de la página web que vais a flipar, ¿vale? Porque me encanta la página web Esta es nuestra caja mediana Es una caja automontable Caja mediana para ropa Como tenemos la pantalla de seguridad Adiós Ya ha roto el boli Como tenemos la pantalla de seguridad Para la gente de YouTube Y para la gente de Instagram, ¿vale? Esta caja, ¿vale? Nuestra caja mediana En este caso, a Cash Closet Le hacía falta un embalaje un poquito más Tiene un embalaje pequeño Y ahora ha realizado un embalaje Un embalaje mediano Que es este Aquí lo importante del proyecto es que Fijaros que lo he dicho en muchos programas Todos los nichos En todos los nichos Hay ultranichos, ¿vale? En este caso Cash Closet Le ha dado una vuelta de tuerca A este tema José, ¿has podido ver algo de la web? ¿No, verdad? Sí Y aparte Nuestros oyentes La están viendo también Porque he puesto un enlace Y se están viendo imágenes Vale ¿Ah, sí? Ah, qué bueno En el YouTube Sí Muy bien, muy bien Al lorito con este proyecto ¿Vale? Al lorito con este proyecto Que es súper bueno ¿Vale? Un equipo de emprendedores ¿Vale? Ha lanzado una tienda online Que yo creo Que es de las primeras en España Hoy traemos dos casos potentes Muy potentes Muy potentes Sí, sí Cash Closet Creo que es de las primeras De las primeras Tiendas online en España Que comercializan ropa De segunda mano De las influencias Más importantes del momento Meteros en la página web ¿Cómo es? Cash Cash Decloset.com ¿Vale? De todas maneras En el canal de YouTube La gente de YouTube A la gente de Instagram ¿En Instagram cuál es, José? Cash de Closet Te lo digo enseguida Lo vamos a enseñar enseguida Meteros en la web Y sobre todo Si muchas mujeres Nos están viendo ¿Vale? Meteros en la página web Porque comercializan ropa De segunda mano De influencers top En España Es un pasote Ahí queda En la página web Está hecha Cash de Closet Cash de Closet ¿Vale? Pues a la gente de Instagram Cash de Closet ¿Vale? Visitarlo Y como siempre dijimos Que menos que hacer Publicidad de nuestro cliente Claro que sí ¿Vale? En este caso Cash de Closet La página web Está diseñada Súper cañera Porque tienes La fotografía De cada influencer Y qué es lo que vende Cada influencer Es un pasote Yo me quedo esta mañana Fíjate que yo Veo cosas que se venden En internet Y me he quedado flipando Me he quedado flipando Porque le han dado Una vuelta de rosca al tema Encima Tienen un montón de influencers Que se van juntando Y de cada influencer Toda la ropa que venden Las Blusas Camisas Pantalones Zapatillas Es un pasote Pero es que encima Hay un montón de cosas agotadas O sea Es una idea Genial Me encanta el proyecto A Cash de Closet Le hemos hecho Una medida pequeña Y esta es la medida mediana ¿Vale? Daros cuenta que Nosotros tenemos Mucha experiencia En lo que es En caja de envidio para ropa Y ya le fabricamos La primera vez La misma caja Que es la La de 5 de altura Y en este caso Le hacía falta Para pedidos más Un poquito más grandes Porque daros cuenta Que enseguida ya viene La ropa de Otoño e invierno Fijaros A la gente de Instagram Una caja automontable A la gente de YouTube Y esta casa Esta caja Es la que le hemos fabricado A Cash de Closet Un saludo muy grande Un saludo muy grande Al equipo de Cash de Closet Porque nos lo han puesto muy fácil Nos hemos sentido apoyados En todo momento Y os recomiendo brutalmente Nosotros en estos días Iremos colocando Iremos colocando Alguna fotografía Algún post ¿Vale? En nuestra cuenta Enlazando los artículos Y la cuenta De Cash de Closet Pues nada Hasta aquí Un saludo Al equipo Y continuamos ¿Vale? Ahora para no soltar Otra bomba Porque tenemos una bomba A la recámara ¿Vale? Tenemos una bomba Que vais a flipar La gente de YouTube Y la gente de Instagram Vais a flipar Con el segundo proyecto Que traemos ¿Vale? Pero si te Vamos a hacer un salto Vamos Nos vamos a ir A las consultas reales Para hacer un poco Más entretenido esto Y que vamos de categoría ¿Vale? Perfecto Pues vamos al lío Empezamos con la cuestión De Juan de Albacete Dice lo siguiente Estamos creando Una marca de pantalones Con un tejido especial Necesitamos cajas Para enviar Una unidad De pantalón ¿Nos puedes decir Que cajas debemos utilizar? Al lorito Con Mira Juan de Albacete Ojo Que este Esta empresa Este equipo De emprendedores Están desarrollando Un tejido Flipante Que van a sacar Pantalones al mercado Que son un pasote Este José Eh Ellos quieren Solo una caja Porque el pantalón El pantalón Vale Es una gama No baja ¿Vale? O sea Que tiene un coste X Entonces Creen Que solo van a vender De una unidad En una unidad ¿Vale? Entonces Nosotros En nuestra caja Pequeña para ropa Que es de 39 Por 28 y medio Por 5 de altura Es una caja Que cabe especialmente Un pantalón vaquero Doblado Cabe perfecto En este caso Eh Lo que quieren Lo que quiere Juan de Albacete Y su equipo Es una caja personalizada Automontable Como las que hemos hecho Para Clash de Closet Pero A 5 de altura ¿Vale? Por Es justo la mitad Que es nuestro embalaje pequeño Que en nuestra web En nuestro canal de Youtube Tenéis un montón de vídeos De cajas para ropa Ahí la podéis ver Y en este caso El proyecto de Juan Me encanta todavía Porque sigo diciendo lo mismo Es un producto de nicho Dentro de un mercado Es decir Es un producto especializado Dentro del sector de la ropa Y en este caso Nuestra caja para pantalones Es 39 28 y medio 5 ¡Hala! Volvamos a la segunda Muy bien Vamos con Elena De Bilbao Somos una empresa Que estamos especializados En loncheados Y jamones Estamos creando Una tienda online De productos gourmet Que nuestro principal producto Será el jamón En todas sus posibles versiones Jamón entero Loncheado Envirutras Etcétera Por favor ¿Me puedes indicar Qué modelos de cajas Puedo utilizar Para el loncheado de jamón? Mirad Aquí pasa una cosa Y está pasando una cosa José Es que como Las tiendas de barrio Están cerrando Porque Está bien un destrozo Los barrios Las tiendas de ultramarinos Que había antiguamente Y demás Vamos Están cerrando todas Es un pasote ¿Qué pasa? Que en internet Se está comercializando Mogollón Los productos ibéricos Productos gourmet Y cada vez Están saliendo Más proyectos De gente Que o bien tenía Un local O bien tenía Una tienda Se están transformando Rápidamente ¿Vale? En este caso Elena de Vivao Que están especializados En el loncheado Y en el jamón Es decir Tienen una empresa Que se dedican Mucho al loncheado Y a la venta De jamones De venta tradicional ¿Vale? Entonces esto Lo han transformado Al e-commerce Han transformado Su Negocio local De toda la vida Están transformando Al e-commerce Sin dejar El comercio local ¿Vale? Ellos tienen Un local Una tienda O como si ven Una especie De carencería Que se dedican Todo al producto Ibérico Y especializados En el jamón ¿Qué ocurre? Van a montar una web Todo rodeando El producto ibérico Y el jamón Jamón en loncha Jamón entero Jamón en virutas Darás cuentas Que el jamón Tiene múltiples Variidades Para venderse ¿Vale? Y en este caso Elena me pedía Una caja de loncheado Y bueno Os voy a enseñar La super caja Que tenemos Mirar esta Me encanta enseñar Esta cajita Que esta cajita Es de nuestros amigos Alba Romero ¿Vale? De Huelva De Huelva Que tienen un jamón Tienen un producto De primera calidad Alba Romero Le hemos fabricado Un montón de cajas Ya Y en este caso Elena Esta es la caja Que utilizo yo Para loncheado ¿Vale? Un estampado Todo persona Todo Una inviana repetida Que queda muy bien Esta es nuestra caja Para loncheado Entonces Elena Ya le hemos entregado Esta caja Le parece perfecto Y en cuestión De tres semanas Vamos a fabricarle Y entregarle El primer pedido De esta caja Que va a comercializar Loncheado Muy bien ¿Vale? Mi categoría Nos vamos a la tercera Y vamos volados Perfecto Pues nos vamos A Madrid Con Paloma Somos un equipo De emprendedoras Que estamos creando Que estamos creando Una plataforma De ropa De segunda mano A precio low cost Necesitamos Una caja grande Para ropa Donde pueda colocar Varias prendas Os disparo Os disparo Están saliendo Mercado Un montón de tiendas Pero Pero De todo tipo Un montón de tiendas Que se comercializan Cosas que no se pensaban Que se podían comercializar En internet Digamos Es flipante La ropa de segunda mano Ojo al tema Que está habiendo ropa De segunda mano En perfecto estado A precios Pero flipantes Pantanones vaqueros A 10 euros Camisas y polos Nuevas 7-8 euros O sea Un pasote O sea Están saliendo webs Webs Tiendas online De segunda mano Que por 40 pavos Te llevas un lote Pero que flipas ¿Vale? Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Y mucho ojo Con este sector nuevo Que ataca Al e-commerce De ropa Porque está metiendo Mucha caña Y en este caso Paloma de Madrid Es un equipo De emprendedoras Y vamos Lo tienen más claro Que el agua Y encima Están preparadas O sea Es un equipo De emprendedoras Que no les he tenido Que dar ningún tip A revés Están ahí En plan cañero Pero a saco Y Le están metiendo Mucha caña A las redes sociales Lo que pasa Que de momento Preferimos no decir La web ni nada Porque nos vamos a esperar A sacar el modelo Porque lo vamos a fabricar ¿Vale? Pues voy a ¿Eh? ¿Has dicho algo? No, digo Que estupendo Que bien No te pases ¿Eh? Entonces Una tienda online De ropa de segunda mano ¿Qué ocurre con las tiendas online De ropa de segunda mano? Que necesitan una caja Más grande Y aquí las traigo Mira Vaya Esta es la caja grande 45 por 16 45 por 16 45 por 35 Por 16 Estas medidas Que cuento Que lo cuento Aquí en el canal De YouTube Y lo cuento Aquí en Instagram Esta información Que aportamos No la aporta nadie O sea Esta información Es para aportar Ayuda Para aportar valor Para que los emprendedores Y las tiendas online O tiendas físicas Que se quieran transformar Puedan captar Toda esta información ¿Vale? Que es muy importante Un saludo Fernando Un saludo Entonces por ello 45 35 16 ¿Vale? Es nuestra caja grande Para ropa Y en este caso A Paloma La ha venido Genial ¿Vale? Que en breve Lanzaremos la web Y lo mostraremos aquí En nuestro canal de YouTube Oye 8 y 6 Vamos como un torpedo ¿Eh? Luego no te quejes Que me mete caña Me mete caña Si nos retrasamos Vamos ¿Qué nos queda? Nos queda el segundo proyecto real Y los tips de ayuda Hostia El segundo proyecto real Que tienes que poner ¿Qué tenemos De este segundo proyecto real? Pues tenemos Unas gafas de sol Maravillosas Y un descuento Tenemos un código descuento Un código descuento Un descuento Y no suelten la marca todavía No he dicho nada Intriga total Ojo Vamos a mostrar un proyecto Que mira Que se me puede sorprender Poco a mí en internet ¿Vale? Porque yo he visto de todo ¿Vale? Pues este proyecto Me ha sorprendido Este proyecto Yo cuando lo he visto Sí, sí, sí Desde luego Yo cuando me lo has enviado A mí me ha pasado A mí también A mí me ha pasado ¿Vale? A ver Lo primero Bueno decimos la marca Y luego decimos el código descuento ¿Vale? A ver ¿Y sabes qué me ha pasado? ¿Qué te pasa? Me ha pasado una cosa Que llevo una hora en la fábrica Por... Os vamos a decir la marca Os vamos a decir más Qué producto es Os vamos a decir qué tipo de modelo Pero justamente tenía la muestra encima de la mesa Y mi jefe por error Se ha llevado la caja Vaya Pero bueno Vamos a enseñar un modelo parecido Y otro día la sacaremos ¿Vale? Bueno Al lorito Al lorito Al lorito Al lorito la gente de Instagram Vamos a enseñar un proyecto Que vais a flipar ¿Vale? La página web José ¿Cómo se dice la página web? Pues se dice A ver Kaway.com O Kajawai ¿No? O Kajawai No sé si es un H Entonces como el H es muda No sé cómo se... Vale Kajawai o Kaway Bueno Está en el canal de YouTube El canal de YouTube está Creo que tiene Instagram también ¿Vale? Como yo soy muy español ¿Vale? Kajawai.com Es decir K-Kilo Adalmería H Adalmería W A Y La primera La primera empresa En España O por lo menos Eso es lo que he visto yo Igual no es Pero yo creo que sí que es Porque yo busco mucho Que ha desarrollado Unas gafas De sol Es una tienda online De gafas de sol Que flotan en el agua Me quedo flipando Son las primeras gafas De sol Que he visto yo Y soy Yo soy un investigador Que busco mucho Es la primera marca en España De gafas de sol Dedicada Está muy especializado En el sector náutico Pero también Para cualquier persona Sus gafas son perfectas Y son súper chulas Al lorito Recomiendo Mogollón este proyecto A la gente de Instagram A la gente de YouTube Kajawai Kajawai.com Lo podéis ver En Instagram Y en el canal de YouTube Tiene una gama de gafas De todo tipo Pero súper chulas A muy buen precio Y de hecho Tienes un vídeo En la primera portada En el cual Te enseña Y te dice Son unas gafas Que cuando estás en la playa Cuando estás en el mar Cuando estás en la piscina Cuando estás en un río Te se caen las gafas Y flotan Ojo Porque yo ya he perdido Por lo menos Dos o tres gafas A mí me gusta Meterme en la playa Me gusta meterme en el agua Me gusta meterme con las gafas ¿Vale? Porque me molesta mucho la luz Y mi mujer Que pues cada vez Que pido unas gafas Pues una hostia Que me llevo Pero no para nada ¿Vale? Eso es algo normal Por eso os recomiendo Un proyecto brutal Un proyecto de una emprendedora Que me ha encantado Un saludo Desde aquí De canal de YouTube Y de Instagram Por si acaso nos ve Que me ha encantado el proyecto Nos ha ayudado un montón Ha sido súper fácil Una caja toda estampada Con una enviana Y es Vamos a enseñar el modelo Que es nuestra caja De gafas de sol ¿Vale? La semana que viene Enseñaremos la caja Enseñaremos el diseño Porque es Y luego también En Instagram Publicaremos artículos Publicaremos artículos Para Para que la gente Pueda ver el modelo De caja que hemos fabricado Y esta es Nuestra caja Para gafas de sol ¿Vale? Apunta la media De la caja Para gafas de sol Pues enseguida Un momentito ¿Vale? Y vamos a ello Nuestra caja Para media de gafas de sol Porque nosotros Trabajamos en España Para 22 tiendas online De gafas de sol Y para 3 o 4 Fabricantes ópticos A lorito Que eso no lo puede decir Cualquiera ¿Vale? Pero como siempre Aportando información de valor Emprendedores online Tiendas online De gafas de sol Y a todo el mundo online 18 por 8 por 5 Y tenemos varios modelos Tenemos en el canal de Youtube Tenemos un vídeo Donde mostramos Las Las Los modelos que tenemos Que tenemos 3 3 modelos De gafas 3 medidas Para gafas de sol Os lo recuerdo muy bien Caja Guay Cada kilo A la Almería H-A-W-A-Y Caja Guay.com La primera empresa En España Que fabrica Gafas de sol Que flotan en el mar Y en el agua En el agua dulce Me imagino que también Os vais a quedar sorprendidos Entrais en la página web Y vais a ver un vídeo Que lo explica genial Es algo que nos ha pasado muchísimo Que perdemos muchas gafas de sol En el mar Y encima Ese plástico va Al fondo del mar Y contamina Pues el de Caja Guay Flota O sea Lo podéis encontrar Y por supuesto Tenemos Tenemos un código descuento Para todas aquellas personas Que quieran Entrar en la página web De Caja Guay.com ¿Cuál es el código descuento? José Family and Friends 20 Solo hasta el 31 de julio Importante A todos aquellos usuarios De YouTube De Instagram Si queréis entrar en la página web De nuestro cliente Caja Guay.com Tenéis un descuento Al ahorito del 20% ¿Vale? Hay modelos Súper chulos ¿Vale? Pues aquí tenéis nuestro Ya tenemos Ya hemos hecho Tres o cuatro Clientes nuestros Con descuentos ¿No? Sí, sí, sí La verdad es que sí Este descuento es muy bueno Que es del 20% Os lo recomiendo Totalmente Un saludo muy grande Un saludo muy grande A todo el equipo De Caja Guay Que nos ha ayudado un montón Y nos ha encantado Hacerle el proyecto ¿Vale? Pues nada Un saludo Al equipo Para que nos vea Y muy bien Ya tenemos todo Nos queda solo Nos quedan los tips De ayuda Los tips Y la formación Ocho y doce Cinco minutos me quedan Cinco minutos de regalo Que si no Que si no me mata Acabo rápido Como soy un investigador Un investigador nato Buscando información En marketing En YouTube Sobre marketing digital Porque todo lo que investigo Lo aporto A la empresa Cartonajes Alboraya Que es la que trabajamos Y la que le metemos caña Entonces En estos Ya hace tiempo Había encontrado A una persona Pero no la había visto Esto que voy a aportar Es un tip ¿Vale? Para todos aquellos Emprendedores Que necesitan información De cómo crear su negocio En qué línea Tienen que proyectar Su tienda online Pues mirad Os aporto Una información De una persona Que he podido ver Se llama Carlos Muñoz Máster Carlos Muñoz Máster Ya lo conocía Os puedo decir Que me ha encantado Fijaros Que yo Yo absorbo Vídeos Por un tubo Yo no veo la tele O sea Mi mujer ve la tele Yo estoy En el portátil Siempre Absorbiendo información De Carlos Muñoz Máster He podido ver Como unos 30 vídeos O sea He visto Tiene unos vídeos Buenísimos Que te va A aclarar Muchísima información Te va a ayudar Te va a ayudar A tener una idea clara De por dónde Tienes que tirar Para empezar Tu tienda online Y te aporta Una información De valor Tiene un montón De vídeos Su cuenta de Instagram Es flipante Tiene más de medio millón De seguidores Una burrada Y el tío Vamos Me encanta Como lo explica Es peculiar Porque él es mexicano Y tiene Súper simpático Y tiene Bife Millón de tacos ¿Vale? Y me ha encantado ¿Vale? La verdad que me ha encantado Como lo hace Y es muy natural A la hora de explicarlo Os lo recomiendo El canal de YouTube Lo has puesto En el O lo ponemos Luego en el enlace Luego lo ponemos En el enlace Para que la gente Pueda Pero bueno Para la gente de YouTube Carlos Muñoz Máster Y a la gente de YouTube Que lo vea también ¿Vale? Y con esto Quiero acabar ¿Vale? Y una cosa Que me ha hecho ver Carlos Muñoz Máster Que ya lo sabía ¿Vale? A través de aquellos Emprendedores ¿Vale? Online O tiendas online nuevas Y con esto ya acabamos José Cuando creamos Una tienda online Cuando creamos Un proyecto online ¿Vale? Si creamos Una tienda online De ropa Y no hacemos A ver como lo explico Rápido Cuando trabajemos En las redes sociales No vendáis O sea Regla número uno De oro Para Para hacer marca Regla número uno De oro Para hacer marca No Vendáis En internet No Hagáis artículos Para vender Una cosa Son las publicaciones Perdón Las campañas De pago Pero todos los artículos Todos los posts Que ponéis Intentar Aportar Valor Intentar Dar Una solución A aquel posible cliente Que quiera comprarte Si tienes una tienda online De ropa Transmítele El valor De la marca Transmítele Como llevas la ropa Para que sirve la ropa Como la llevas Transmítele La esencia De Por qué Tiene que comprar Esa marca ¿Vale? Hay un montón De influencers Hay un montón De personas Que hacen vídeos Transmitiendo una filosofía De ese producto De esa ropa Y entonces Eso hace Que quieras Comprar esa ropa Y en muchos productos Es mucho más claro Porque aporta Una solución En nuestro sector A lo mejor Puede que sea Un poquito más fácil Porque aportamos Una solución De embalaje Aportamos una solución Para realizar envíos Pero en el caso De la ropa Que hay muchísima competencia Ropa Calzado Complementos Mucha gente Lo que se hace Es marca Hay que hacer Marca Hay que hacer Un engagement Hay que crear Una comunidad Para poderle Vender Ese estilo De esa ropa ¿Vale? No vendáis A saco Con los artículos En internet Una cosa Es hacer Campañas de producción Y de pago Y una cosa Es hacer Vídeos en directo En Instagram Mostrando el producto Que tienes a la venta Es otra cosa Diferente ¿Vale? Pues este es nuestro consejo Porque lo he aprendido mucho Y Carlos Muyos Máster Me lo ha dejado más claro Este Tenéis que Aportar Valor ¿Vale? No vendáis directamente En internet Tenéis que aportar valor Y darle una solución A la necesidad Del cliente Hola Con esto acabo ya Me he quedado más ancho Que espalda ¿Vale? Gente de YouTube Gente de Instagram Nos vemos el jueves Que viene Sí, el jueves Jueves que viene Jueves que viene Nos queda una semana Antes de que cojamos vacaciones Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande En la comunidad de Instagram Y de YouTube Que cada vez somos más Nos vemos el próximo jueves Adiós 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 Adiós